El Sabor del Grupo En un monte metí la mano y un animal me mordió En un monte metí la mano y un animal me mordió Como estaba bien boscoso, perdido andaba yo Como estaba bien boscoso, perdido andaba yo Se movía para allá, se movía para acá Ese tremendo animal Se movía para allá, se movía para acá Ese tremendo animal Se movía para allá, se movía para acá Ese tremendo animal Se movía para allá, se movía para acá Ese tremendo animal Vengan los tifanes, para todos los sonideros de nuestra madre tierra Y del susto que me pegó, el pelo se me paró Y del susto que me pegó, el pelo se me paró Y entre más los zarandeaba, el más me la apretaba Y entre más los zarandeaba, el más me la apretaba Se movía para allá, se movía para acá Ese tremendo animal, se movía para allá, se movía para acá Ese tremendo animal, se movía para allá, se movía para acá Ese tremendo animal Y entre más los zarandeaba, el más me la apretaba Gracias por ver el video.